¿Qué son los inventos argentinos para el mundo? Inventos argentinos para el mundo. Algunos los conoces, o conoces a todos, pero algunos sabés que son inventos argentinos. Y otros, por ahí, no los sabías. Sí, algunos nos llaman la atención porque por ahí no los teníamos tan identificados como nuestros, porque son universales. Sin embargo, el origen fue en la Argentina. Estos son inventos que fueron todos realizados por algún argentino. En argentino también puede ser en otra parte del mundo, pero bueno, que su inventor o inventora haya sido argentino. Me pongo de pie. Sí, bueno, era infaltable que esté el bypass dentro de los inventos argentinos que se instalaron en el mundo. Pero vamos a hacer un repaso de algunos. Son muchísimos. En realidad tenemos una lista, como decían, pero estos son los más familiares para todos nosotros y algunos que por ahí también nos llaman la atención. En primer lugar, el colectivo. Siempre decíamos, el colectivo es un invento argentino. Y sí, es un invento argentino que se remonta a principios del siglo pasado, 1928. ¿Y saben cómo nació? ¿Cómo? Cuando los taxistas decidieron, para ofrecerle un mejor precio, digamos, a la gente, hacer un recorrido fijo. Entonces pusieron algunos recorridos fijos y de esta forma a las personas les salía muchísimo menos que un viaje, digamos, de los tradicionales. Y de esta forma, estos recorridos fijos, bueno, fueron teniendo cada vez vehículos más grandes que fueron los primeros colectivos. Algo que después fue copiado en otras partes del mundo y ahora ya se instaló. Así nació el colectivo. Después la virólica. La verdad que no es un dato menor. No, claro que no. Digamos, uno no. Mucha gente que siempre piensa que lo de afuera es mejor. Pero no conocen la historia. No, claro. Es un poco remontarse a algo. ¿Qué pasó? Perdón, chicos. Hablá, Alejo, que tiene que acomodarse Gaby y se le cayó un aro. No, digo, mucha gente puede agarrar la otra parte. Seguimos, Gaby, quédate tranquila. Dejá, ella está armando el aro y vos en lugar de seguir hablando, decís qué pasó, Gaby. Entonces, hay que exponer que mucha gente cree que todo lo de nuestro es malo y todo lo de afuera es bueno. Mirá, inventamos el colectivo. Pero siempre desde el ingenio y la necesidad, ¿no? Y bueno, la necesidad. Pero bueno, está bueno. Es un motor, ¿no? ¿Está bien el aro, Gaby? Está bien, está bien, ahí está. Ya tengo el aro en su lugar, tengo la cuca también en su lugar. Ya podemos seguir. Sí, qué pesado el aro cuando cayés un ruido. El ruido que hizo, yo dije, ¿qué pasó? Bueno, ahí está. Ya está en su lugar. La virome. La virome, también un invento argentino, algunos años después, en 1938. ¿Y por qué lleva el nombre de virome? A ver, ¿qué se les ocurre? ¡Uh, qué buena pregunta! Porque también la podemos llamar bolígrafo, porque en realidad era un bolígrafo, pero fue patentado con este nombre en especial. Virome. Virome. ¿Tiene que ver con el nombre de quien lo inventó? Exactamente. Ladislao Viró fue quien la inventó y su socio se llamaba Juan Meymes, entonces unieron esos apellidos, Virome, y quedó ahí la tan popular para nosotros virome. Ladislao Viró tiene que haber venido de Polonia, de Hungría, por ahí. Sí, creo que... Sí, húngaro me parece que era, sí. En el bypass coronario, en tercer lugar, tenemos allí con el doctor René Favaloro, esta forma de poder saltear una obstrucción coronaria, usando venas o arterias de otra parte del cuerpo, algo que he explicado, parece muy sencillo, pero acá nadie se le había ocurrido, hasta que justamente se le ocurrió y utilizó esta técnica. El doctor es una celebridad en la ciudad de Cleveland, donde estaba la clínica, donde él llevó adelante la primera intervención, es todavía hoy una celebridad. Bueno, reconocido en todo el mundo y además eso que la cardiología argentina se ponga en primer lugar, ¿no? De hecho, hoy en día, el presidente de la Federación Mundial de Cardiología es un argentino. La jeringa descartable, yo no la tenía que ir a un invento nuestro. Digamos, los tres primeros, seguramente, en algún momento lo escuchaste, pero ya a partir de ahí, me parece que entramos en los que no son tan conocidos como eventos argentinos. No, y jeringa descartable no me acordaba el año. ¿Por qué la jeringa descartable? ¿Por qué era de vidrio en un principio? ¿Cómo? ¿Era de vidrio? Claro, era de vidrio y se reutilizaban, ¿no? No era que una aguja se tiraba, se esterilizaban y se volvían a utilizar. ¿Y qué hizo este argentino que creó la jeringa descartable? En realidad lo que hizo fue poner un capuchón en la aguja para evitar accidentes, pero de esta forma no se podía volver a utilizar, había que tirarla. Y así fue el nacimiento justamente de la jeringa descartable. El bastón para ciegos también es un invento nuestro, aquí en la Argentina. Algo universal, ¿no? Hoy es el símbolo justamente de las personas no vivientes, de ese bastón blanco para ciegos. Bueno, lo creó un argentino en un militante político, un político de la UCR de Santa Fe, que ayudó a una persona ciega a cruzar la calle. Dijo, ¿cómo puede ser que esta persona por sí sola no tenga forma de movilizarse? Se le ocurrió crear este bastón, lo patentó y rápidamente comenzó a utilizarse también en todo el mundo. Vamos a ver con algunos otros. Identificación por huellas dactilares. Esto también es un invento argentino. Juan Bucetich fue quien creó el primer registro, ¿no? Con 23 reclusos que justamente los pudo identificar y crear este registro de huellas dactilares. Después en la Academia de Ciencias de París dijo que este método era el más exacto del mundo, justamente para poder identificar a las personas y comenzó a utilizarse a nivel internacional este método creado acá, en la Argentina. Esa está a la altura del Bypass, en otro rubro, pero en importancia a nivel global. Y el impacto, porque cambió la historia en materia de identificación. Cambió la historia, ¿qué año? 1891 fue esto, ¿no? Hoy a todos nos parece muy familiar decir, claro, sí, una huella dactilar puede identificar a una persona, pero alguien tiene que haber descubierto que esto era único en cada una de las personas y que de esta forma y creando un registro se podían llegar también a justamente descifrar los crímenes. De hecho, en el Día de la Criminalística es en honor también a Juan Bucetich por este descubrimiento concretamente. Dibujos animados. ¿Dibujos animados? Dibujos animados, los primeros acá en la Argentina. Pero somos los mejores, ¿haben todo? ¿Vieron? No sé si los mejores, pero somos los primeros, ¿no? Por lo menos se nos ocurrió a nosotros antes. Esto llama la atención. Uno por ahí lo vincula más con Estados Unidos, con la tecnología que ellos poseen, y bueno, y con el imperio, ¿no? Que crearon con los dibujos animados. Eso lo mejora. Claro, lo hacemos con poco. Lo inventamos y con los recursos que tenemos. ¿Y cómo nació? 1917. Bueno, ¿cómo nació? En realidad hicieron un dibujo que se llamaba El Apóstol, que era como una sátira política al entonces presidente Hipólito Yrigoyen. Lo hicieron con cartones, cartones que iban dibujando sobre esos cartones, y los iban pegando uno al lado del otro, enganchándolos en realidad con ganchitos, y de esa forma hacían como una secuencia. Esos fueron los primeros dibujos animados y se hicieron acá a principio del siglo pasado. Esta no la teníamos, ¿no? No, ahí me mataste. Nos anotamos un porotito más para nuestros inventos. Sí, claro. Y ahora ya pasamos a lo que tiene que ver con la comida. Acá tenemos tres también característicos nuestros. Dulce de leche en primer lugar. Sí. No hay discusiones argentino, hay algunas en diferentes teorías acerca del origen, pero la que está justamente documentada en la biblioteca histórica y demás tiene que ver con la creación en una de las fincas de Rosas. Cuando se firmó el pacto de Cañuelas, dicen que una de las criadas le estaba preparando lo que llamaban la lechada, que era leche con azúcar, que se tomaba con el mate, y se le pasó, se olvidó la leche ahí porque se puso nerviosa. Había llegado Lavalle, que era, además del primo, el enemigo justamente político de Rosas. Ella se puso nerviosa, quedó la leche ahí hirviendo, y se formó un algo cremoso marrón y que lo estaba por tirar cuando Rosas dijo, no, lo voy a probar y le encantó. Y tanto Rosas como Lavalle comieron ese dulce de leche cuando firmaron el pacto de Cañuelas y ese habría sido el origen del dulce de leche que nació por error y después quedó instalado como una de las delicias argentinas. Y lo conoció por error pero es parte de la historia. Claro, pero me permito marcar una diferencia con respecto a lo que venís mostrando, al dulce de leche. Me da la impresión de que todos los demás inventos sí se impusieron y si se quieren, cambiaron un poco la historia del mundo. Sí. Inventar un colectivo, cambiate la historia. Sí, también. El bypass, las huellas. Pero el dulce de leche yo creo que cuesta imponerlo afuera. Cuesta imponerlo. Sí, hay... Vos decís en Francia, que son los reyes de la pastelería. No es universal. No usan tanto dulce de leche. No es universal, es cierto. Y los que lo quieren hacer no es igual al nuestro. No, no, no. No es igual. No es igual al nuestro. Suele ser más claro, suele ser más espeso, no es tan rico. Pero bueno, es algo... Lo inventamos nosotros. Lo inventamos nosotros y varios nos han copiado. La fugaceta también es nuestra. ¿Verdad? ¿Verdad que es nuestra? Uno vincula la pizza con Italia y demás. Sin embargo, la fugaceta se creó acá y se creó en qué barrio? En el barrio de La Boca. En una pizzería histórica que sigue existiendo, que sigue estando allí en La Boca y que tiene muchas sucursales, pero ellos fueron quienes... ¿Y la faina o fainá? ...inventaron la fugaceta. Creo que también. No sé. Esa te la digo. Bueno, el fainero a Boca en su momento le decían el fainero al equipo. Sí. Precisamente por la faina. No sé si se inventó acá. No sé si el invento es nuestro. La fugaceta sí. Una pizza con cebolla que le agregaron en la muzarela y se transformó en la fugaceta. Y la milanesa, la napolitana, que no es de Nápoles, no es italiana. No es milanesa tampoco. Es argentina. Tampoco es de Milán. Entonces a la Argentina, Gaby. No es ni de Milán ni de Nápoles, es argentina. Es confuso. Sí, porque se creó en un restaurante que se llamaba El Napoli. Y se creó también por error, tipo el dulce de leche, parece que al cocinero se le pasó una milanesa, le quedó demasiado quemadita y para disimularla y no tener que tirarla, dijo, bueno, a ver, voy a tapar con algo esto y le puso jamón, le puso muzarela, le puso tomate y así dio inicio a la milanesa napolitana porque lejos de quejarse porque estaba quemadita, parece que esa milanesa encantó y también se instaló. Muy buena. Ya no vio hambre, Gaby. ¿Y la degustación? No hay. A mí también. Gaby, tenemos que implementar eso. ¿Pero qué te dieron ganas de comer dulce de leche, fugaceta, milanesa o todo? Las tres cosas juntas, en ese orden. Bueno, yo tengo un invento que es reciente y que cambió la historia por lo menos del fútbol o de la manera de contar los pasos de la barrera y es el aerosol. ¿Vieron que los árbitros marcan con aerosol? ¿Eso es un invento de un argentino? Sí, es como una espuma, ¿no? Es como una espuma que desaparece. Un argentino que lo inventó y que le ganó un juicio millonario a la FIFA. ¿Por el tema del aerosol? Claro, porque no se lo reconocieron. Hay que inventar cosas, chicos. Sí, sí, sí. Hay que inventar. Pablo Silva se llama. Estamos buenos para inventar, así que inventemos. No, 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 no